Vamos allá. Así que el repartidor de experiencia. A ver, Charmander, tú ya tienes mucha experiencia. Vamos a dárselo a Saison. Ahí está. Sí, señor. Y volvemos a la cueva. Sans Rive. Toma. 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 Regiroc, ¿dónde estás? Aparece. Cobarde. Vale, Clefairi es muy fuerte, Dios mío. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Un bicho tan mono. Por Dios. Toma. Toma, cabrón. Coffin. Coffin creo que era tipo... ¿Qué tipo era? ¿Es polvo? ¿Era tipo planta, creo? No, era tipo eléctrico y algo más. Algo más. Creo que le afectaba el tipo lucha. Vamos a comprobarlo. Sí, pero es pequeñito, así que el low kick no le hace demasiado mal. Pues... Da, da igual. Tiene día de pago, hostia. Ah, vale. También afecta al tipo hielo. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? En esta zona. A ver si termino de explorarla ya. Vale, vale. Uy, que me va a matar. Que me va a matar. Tropius está paralizado. No importa. Vamos, Tropius. Mierda, mierda. ¿Podemos ganarle? ¡Ah, no! Por poco. Por poco, por poco. Muy poco. Bueno, no pasa nada. Vamos. Con nada. Con nada, sí. Vencimos. Vamos allá. Oh, un Nidorina verde. Dios mío. Este sí que parece que es puro veneno. Este Pokémon. Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver. ¿A quién sacamos? Vamos a sacar a Scyzor. A ver si hay suerte y es veneno y le hacemos mucho daño con esto. ¡Sí, es súper efectivo! Entonces sí que es posible que sea tipo veneno. A ver, a ver. Por aquí. Vale, sí, es por aquí. Por aquí arriba. ¡Oh, otro Scyzor! Espérate, ¿qué tipo? ¿Qué tipo de Scyzor? Lo miro y así... Ah, sí, es veneno, veneno, veneno. A ver. Pues al tipo veneno le afecta mucho el tipo psíquico, así que... Scyzor contra Scyzor. ¡Ja, ja! Ahora verás. ¡Extra Sensory! ¡Y Extra Sensory! De nuevo. ¡Toma ya! ¡Cabronazo! ¿Qué hay por aquí? El camino sigue. Por aquí arriba. ¡Hostia, es que así a oscuras! ¡Joder! Esto es todo una hazaña lo que estoy haciendo. Explorar completamente a oscuras. Es bestial. ¿Sarmander qué tipo es? Psíquico. Ah, vale, vale. Entonces a este le afectará mucho... El tipo... No sé, no tengo nada que le afecte al tipo psíquico ahora mismo. ¿Verdad? ¡Ah, sí! ¡Tipo bicho! Lo que pasa es que... ¡Ah, sí! ¡Vamos allá con Scyzor! ¡Ja, ja! ¡Chupa vidas! ¡Dios! ¡Qué bestia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Chupa vidas! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Genial! A ver, a ver. Vamos primero por aquí. Arriba. A ver qué hay. ¡Una roquita! ¡Con un Sentret! Bien, 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 bien. Vamos. ¡Eh! ¡Va a aparecer un nuevo... ¡Ácido! ¡Ácido, ácido! Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Por cuál lo cambio? Por... Por arañazo, ¿no? Claro. Para ataque normal ya tenemos cornada. Bien, perfecto. Una seta grande. Creo que ahí había una piedra lunar en la realidad. Pero bueno. ¡Un Tratini! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, coño! ¡Qué bonito! ¡Lástima que tengas que morir! ¡Ja, ja! Bien, bien, bien. Hasta el final. ¿Conclusiones o qué era? Fortaleza. Llevaba una valla el cabrón. ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¡Hostia, me ha envenenado! ¡Mierda! Execute va a palmar muy pronto. Pero yo quiero terminar de explorar. ¡Oh! Por aquí continúa. ¡Hostia, cuántos pisos había! En este lugar. ¡Oh! Por aquí arriba también. Ah, no hay nada. ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Qué bestial! Es todo. Pues... Hay que pasar a la siguiente planta. ¿Sí? Porque, vale. Por aquí ya no hay más que explorar. Hay que pasar a la siguiente planta. Pues vamos al centro Pokémon y pasamos a la siguiente planta. Suicu. Suicu. ¿Qué tipo era? Era tipo planta. Así que... ¡Sí! ¡Toma, lanzallamas! ¡Toma! ¡Ja, ja! Genial, genial. A ver. Regiroc. Sé que estás por aquí. Ya aparecerás. ¡Oh! ¡Maldita sea! Mira que si era un Pokémon de esos con una probabilidad de 5%. O menos. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Que se me haya escapado. ¡Joder! Por no tener suficientes Pokéballs. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Execute. Si subes más de nivel. ¡Oh, Dios! ¡Sable! Vale. Cornada. Más cornadas. ¡Wow! Golpe crítico. Y más cornadas. Sí. Vamos, vamos. Suicu por todas partes. Pero nada de... ...afecta sea. ¡Oh! ¿Por qué no le afecta? Si es veneno y él es planta. Le hace muy poquito daño. No puede ser. Pues... Habrá que cambiar. Habrá que cambiar a... El otro que tiene ataques de tipo veneno potentes es este, ¿no? Sí, tiene... Es Lut. Que sigo sin acordarme de... ...de cómo se llama. En español. ¡Ácido! ¡Ácido! Ese es el nombre. ¡Joder! Menos mal. Por fin me he acordado. Ácido. Bien, 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 bien. Ahí está. Venga, vamos. Y más entrés. ¡Toma! 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 ¡Y toma! Creo que esta ya es la última planta que queda por explorar. Mística. Sí, es súper efectivo. ¿Se ha matado el suelo? ¿Se ha suicidado? A ver, por abajo. Por abajo. Ahí. Ahí. Parece que hay. No, no hay nada. ¿Aquí hay algo en esta piedra? No. Vale. Aquí no. Oh, otra escalera. Justo al lado. Estamos en el final. ¡Oh! ¡Vale! Hemos llegado a la parte final, parece ser. Hemos explorado la cueva entera. Y no hemos encontrado... ...a mi querido Regiro. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco me voy a volver loco buscándolo. No pasa nada. No pasa nada. ¡Toma! Esta cueva... Creo que había... ¡Oh! Sí, esta salida. ¡Ah, sí! Y aquí nos encontramos al... ...al amiguete este. ¡Mi nombre es Steven! Steven. Estoy interesado en las piedras raras. Así que viajo buscando piedras raras. ¡Ah, vale! A este es a quien había que darle la carta. Bien, bien, bien. Vale, pues... Él nos da... ...hipnosis. Vale, perfecto. Y ya está. Pues... ...se acabó. ¡Ja, ja! Genial. ¡Oh! ¡Lantum rojo! Bien. Ya te capturé. Así que... ...a ti te voy a matar. Venga, vamos ya por el líder del gimnasio. Creo que esta vez podré... ...podré vencer. Sí, podré vencer. Vamos. ¡Vamos! ¡No! ¡Tiene que caer! Tropius. Venga. ¡Puño hielo! Ahí está. Vamos. ¡Esos que sois! Lo bueno es que aquí, en las cuevas... ...en lugar de salirnos un montón de Zubats... ...ahí a lo loco, como suele pasar... ...nos saldrán otros Pokémon. ¡Ja, ja! Así que... ...genial. Aunque esos Pokémon seguirán abundando tanto como los Zubats... ...así que... ...también terminaremos hartándonos de ellos. Pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos a por el líder! Creo que esta vez podré ganarle. Vamos a intentarlo al menos. ¿Vale por aquí? Sí, aquí. Vamos a guardar la partida. Ahí está. ¡Y a pelear! ¡Vamos allá! Kyogre. No sé qué tipo de Pokémon eres, pero te voy a atacar con ácido. ¿Qué ha usado? Vale. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Eh! Se me para el juego. ¿Qué pasa aquí? A ver, se me está... A ver, espero que ya no falle. Lo único que he hecho ha sido parar el juego. Dejar el ordenador un rato descansando y ya está. Venga, vamos. Tenemos que ganar. Por Dios, es que me sigue matando de un golpe. No puede ser. Era Atropius a quien había que usar contra Kyogre. Kyogre. A ver, patada baja. ¡Vale, vale! ¡Bien! Creo que ya sé cómo ganarle. A base de patada baja... ...con Kyogre. A ver, Saizor, si tú puedes hacer algo contra este. Extra Sensory. Es más rápido, así que... Sí, igual podemos. Pero no. Tiene que ser... Tiene que ser Tropius. A ver, Celebi, Celebi. No creo que pueda hacer gran cosa. ¡Oh, sí! ¡Hostia, hemos derrotado a Kyogre! No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, genial! A ver. Contra este Charmander. Rayo confuso. ¿Os imagináis que todavía gano? Sería impresionante. ¡Ja, ja! A ver, y ahora... ¡Oh, no le afecta el veneno! No puede ser. ¿Será tipo acero? Entonces... No me lo puedo creer. No puedo sacarlo. Maldita sea. Tiene trampa sombra. Pues nada, pues... No puedo hacer nada con Charmander. Maldita sea. Salgo confundirlo... Y esperar que se mate el solo. Vale, no pasa nada. Celebi, vamos. Lanza llamas. Sí, es súper efectivo. Lo sabía. ¡Ja, ja! Bien, bien, bien. Vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar. La medalla será mía. Y contra el último Pokémon... El dios Elix. ¡Oh, un Togetic! Vale, esto está hecho. Magnitud. ¡Hostia, es muy efectivo! Vale. Qué bestia. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Todavía nos queda Celebi. Con su lanza llamas. ¡Sí! A tomar por culo. ¡Ja, ja! ¡Gané! Bueno, si hubiese sabido el tipo de mis enemigos... Lo habría... Y habría ganado con mucha más facilidad. Pero bueno, esto es lo que hay. Me habría gustado ganarle de una forma mucho más épica. Pero bueno... Esto es lo que hay. ¡Ja, ja! ¡Genial! La medalla es mía. Siguiente medalla. Maravilloso. Y ha llegado el momento de ir... A la siguiente ciudad. Así que... Eso sucederá en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo con más. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja! Dios, me encanta este juego. Me encanta. Me encanta. ¡Ja, ja!